Bien, primero que nada pues me presento, soy Daniel Esteban Álvarez Perilla, soy asistente graduado en termodinámica, por supuesto estoy trabajando con el profesor Gerardo en diferentes proyectos con respecto a la biomasa, a la conversión de la energía y entre otros temas pues digamos muy muy interesantes que hay pues digamos por esta rama de la ingeniería mecánica que es la conversión de la energía. Entonces, bien por supuesto estas dispositivas pues las desarrolló mi profesor Gerardo Gordillo, bueno ustedes lo conocen de sobra y pues por supuesto yo las voy a presentar con algunos cambios que les hice, unos pequeños cambios que les hice para pues no sé, mostrarles un poco más mi manera de ver las cosas. ¿Listo? Entonces, bien, la temática de hoy pues va a ser en general digamos métodos termoquímicos de la conversión de la biomasa, ¿sí? Como ustedes saben, la biomasa es una fuente de energía renovable y por ende cualquier método de digamos de conversión termoquímica va a ser por supuesto amigable con el medioambiente. Entonces, continuando con esto, a ver, ¿qué es lo que sucede? Pues digamos, ustedes tienen vasto conocimiento en esto, el mundo está cambiando, la manera en la que vemos la energía está cambiando, ¿sí? Entonces, debido al, por supuesto, el alto consumo de energía, ¿sí? Por supuesto los precios carísimos de cualquier combustible a partir de, no sé, cualquier combustible fósil hoy por hoy es carísimo y por supuesto, de hecho, tiene mucho peso esto de las emisiones debido a graves problemas ambientales que estamos viviendo hoy y por supuesto ustedes conocen calentamiento global, no sé, el esmog fotoquímico, todas esas porquerías que hay en el ambiente hoy por hoy, pues digamos, han hecho que, digamos, los investigadores y por supuesto la ciencia en general corran en este sentido de buscar energías renovables. Por supuesto, entre ellas está la biomasa, ¿bien? Entonces, por supuesto la biomasa comprende mucho, bueno, una amplia gama de materia prima, ¿sí? Por supuesto hay, por supuesto hay siembras, por decirlo así, como cultivos energéticos de los cuales, pues digamos, es muy famosa la palma africana, ¿sí? De la cual se obtienen biocombustibles, que por supuesto ustedes conocen, me imagino ya, digamos, cuando uno va hacia la costa, por ejemplo, hay amplias, digamos, extensiones grandísimas de plantaciones de palma africana, por supuesto caña de azúcar, a partir de la caña de azúcar, pues digamos, hoy por hoy están haciendo etanol, digamos, de los residuos de la caña de azúcar, también hay una cantidad de combustibles que se pueden sacar, y por supuesto tenemos otros campos ya de residuos, ¿sí? Que digamos que la siembra como tal, la producción como tal, no es la energía, sino que es un derivado de esa producción. Entonces, por ejemplo, para la caña de azúcar podríamos estar produciendo azúcar, panela, yo qué sé, cualquier derivado de esto, ¿sí? Y con el residuo podríamos estar generando otro tipo de energías, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos los residuos animales, digamos, en los Estados Unidos se han desarrollado amplios, amplia investigación al respecto de cómo manejar el residuo del ganado, ¿sí? El desecho de las vacas, del ganado en general, ¿sí? Por supuesto porcina también, equina, ¿sí? Toda la cantidad de ganado que hay, está mirando cómo manejar estos residuos, ¿sí? Entonces, hay métodos termoquímicos, métodos biológicos para obtener energía a partir de eso, ¿sí? Y, por supuesto, también hay otros tipos de residuos que son residuos, por ejemplo, forestales o residuos, por ejemplo, de los cultivos de alimentos, como lo es la caña de azúcar, no sé, cualquier tipo, por ejemplo, yo estoy investigando a partir del coco, de la cáscara del coco. También hay de la cascarilla del café, de la cascarilla del arroz, ¿sí? Uno puede investigar cualquier residuo, esto, por supuesto, de la agricultura, ¿sí? Entonces, vemos que la biomasa tiene un potencial de energía, pues digamos, altísimo, ¿sí? Porque además es renovable. Y bueno, aquí voy a hacer un apunte, digamos, respecto a esto. Y es que, por ejemplo, si se dan cuenta, lo que yo les comento de la gran producción, por ejemplo, de la palma africana, vemos que hay grandes extensiones y vemos que en parte no es tan renovable como nosotros lo habríamos pensado. ¿Por qué razón? Porque para que una energía sea renovable, pues digamos, es una fuente de energía ilimitada prácticamente. Lo que pasa es que cuando estamos hablando, por ejemplo, de siembras como tal específicas para la generación de la energía, tenemos una gran limitante y es el suelo. Bueno, tenemos prácticamente dos limitantes y es el suelo y la otra es no llegar a competir, digamos, con el alimento, ¿sí? Por ejemplo, la caña de azúcar. Nosotros no podemos competir, digamos, con la producción de azúcar, ¿sí? No puede competir, digamos, con las máquinas para la producción de energía, ¿bien? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el maíz, ¿sí? El maíz también, a partir del maíz se genera etanol, lo mismo que con la caña de azúcar. Y, pues, por supuesto, el maíz es un alimento fundamental en algunos países, ¿sí? México, Estados Unidos. Entonces, por supuesto que nosotros no podemos ponernos a competir con las máquinas por energía, ¿sí? Entonces, por supuesto, yo, digamos, en mi opinión personal, uno debería pensar en la biomasa como residuos de la agricultura. Por supuesto, esta energía sí es renovable y es neutra en carbono, ¿sí? Y aquí hago referencia con neutra en carbono. Digamos, si ustedes queman biomasa, ¿sí? Por supuesto, se va a generar CO2, ¿sí? Se va a generar dióxido de carbono, que por supuesto nosotros conocemos que es un gas no deseado. ¿Pero qué es lo que pasa? Es no deseado, o bueno, digamos, cuando ustedes queman combustibles fósiles, para que el carbono llegue a estar como un combustible fósil duran millones de años. Si no estoy mal, creo que son entre 200 y 300 millones de años que llega, o bueno, que dura, digamos, la materia orgánica para volverse un combustible fósil. Entonces, estamos hablando de carbono que estuvo en la atmósfera hace 200, 300 millones de años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando liberamos ese carbono a la atmósfera nuevamente, digamos, por medio de la combustión, entonces estamos generando más de lo que debería haber en nuestra atmósfera en este instante, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con las biomasas, digamos, de las que estamos hablando? Cuando ustedes hacen combustión se genera CO2, pero ese CO2 ya ha estado, o bueno, está en nuestra atmósfera actualmente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No sé, por ejemplo, tengo una siembra, no sé, de manzanas. O sea, mi biomasa es, no sé, el residuo de, no sé, digamos, ramitas que yo corte, o bueno, de la poda de esos árboles, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo quemo esa vaina, o bueno, por medio de algún proceso se genera CO2 de esa biomasa, ¿y qué es lo que pasa? Los mismos árboles, digamos, en el proceso de fotosíntesis, vuelven a absorber ese CO2 y, por supuesto, crecen los árboles. Entonces, por esa razón se dice que ese carbono es neutro. Ay, por cierto, a mí se me ha olvidado decirles, si tienen alguna duda, no sé, respecto a cualquier cosa, me pueden comentar inmediatamente. ¿Sí? Digamos, a mí me gusta más que sea charladito el cuento, ¿listo? Bueno, entonces, bien, por supuesto, esto, en cuanto a biomasas en Colombia, digamos, en la actualidad, tenemos, por supuesto, fuertes componentes, digamos, de energía, fuertes productores de energía a partir de la biomasa. Como les comento, la caña de azúcar, digamos, es fuerte en ese campo, ¿sí? Por ejemplo, aquí, bueno, este es un dato, si no estoy mal, es mundial, que se presentan, o bueno, que se generan 300 millones de toneladas de caña de azúcar por año, ¿sí? Y de esos 300 millones de toneladas, el 20% es bagazo, ¿sí? Más o menos, aproximadamente, yo creo que es más, ¿sí? Entonces, por supuesto, si la biomasa, esta biomasa, este bagazo de caña, tiene, digamos, un poder calorífico aproximadamente de 17.000 kiloculios por kilogramo, entonces, estamos hablando, por supuesto, de una fuente de energía, bueno, altísima, ¿sí? O sea, una fuente de energía poderosa, que, por supuesto, en, digamos, en otros países donde no se ha desarrollado tanto, esto es un residuo, ¿sí? Esto es un residuo y, por supuesto, nosotros necesitamos, de alguna manera, digamos, disponer correctamente de estos residuos, ¿listo? Por ejemplo, también tenemos el aceite de palma, ¿sí? Como les decía, aquí hay grandes extensiones en Colombia sembradas de esta vaina. Y, por supuesto, bueno, está bien, generan aceite, incluso generan biocombustibles, porque si ustedes no saben, el diésel tiene una mezcla con aceite, bueno, con un derivado del aceite de palma, ¿sí? Entonces, de esta siembra también se generan unos residuos, ¿sí? Que es una fibra, también como el cuesquito de esta palma, también lo utilizan como biomasa, ¿sí? Entonces, por supuesto, la idea es que nosotros, de alguna manera, incentivemos a que esto que hoy por hoy, o bueno, que en muchas industrias, no sé, por ejemplo, en la cafetera estaba la cascarilla de café, se le dé un uso adecuado, ¿sí? Se le dé un uso adecuado y, pues, en este caso, desencuenta que la energía a partir de biomasa es algo muy poderoso y que tiene, por supuesto, mucho peso, digamos, de aquí al futuro, ¿sí? Entonces, por supuesto, bueno, esto aquí es lo que yo les digo, esto generalmente lo toman como un desecho, pero, pues, la idea es buscarle un uso. Entonces, actualmente, ¿qué se hace, sí? Por lo menos, en estos dos casos de caña de azúcar y de, bueno, de fibra de palma, lo que pasa es que, bueno, pueden tomar dos rutas, ¿sí? Hoy, actualmente, hoy una vez se va la combustión, ¿sí? Que, pues, por supuesto, tiene sus pros y tiene sus contras. Lo que yo les digo, ahí hay, por supuesto, generación de gases, pues, digamos, no tan deseados, sin embargo, pues, como les digo, es carbono neutro. Pero, por otra parte, la estabilidad de las llamas, o sea, cuando ustedes queman biomasa, la estabilidad de la flama, pues, se ve un poco afectada. ¿Por qué razón? Porque, pues, generalmente las biomasas tienen alto contenido de humedad y ese alto contenido de humedad provoca que las temperaturas sean bajas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero generar energía a partir de, no sé, bagazo de caña y hago combustión de ella, por supuesto que las potencias, pues, no van a ser tan altas, ¿sí? Y, por supuesto, la estabilidad de la llama, como les digo, va a ser dudosa, ¿sí? Entonces, que, por supuesto que eso tiene unas consecuencias, ¿sí? Tanto para la, digamos, la eficiencia de nuestro ciclo, de nuestro proceso y también, por supuesto, tiene una influencia en el, digamos, en la caldera como tal, ¿sí? En nuestra cámara de combustión, por decirlo de alguna manera. Y es que la biomasa, pues, digamos, a diferencia de los combustibles fósiles, tiene metales alcalinos, ¿sí? Que son un poco diferentes de los metales que llevan, digamos, los, lo que les digo, los combustibles fósiles, ¿sí? En este caso, pues, digamos, esos metales alcalinos generalmente son, por ejemplo, potasio, magnesio, sodio, digo, sodio, qué pena, sodio, no magnesio, sino sodio. Y, pues, estos metales se derriten con facilidad y se pegan en las paredes de nuestra cámara de combustión. Entonces, eso, por supuesto, a largo plazo genera problemas de escoria y, por supuesto, de corrosión en las paredes de mi cámara de combustión. Y, pues, digamos, si vamos por la otra ruta, ¿sí? Por la otra ruta que es, digamos, esta cuestión de compostaje y demás, pues, también tiene sus efectos, ¿sí? Por supuesto, eso sirve y es de gran ayuda, digamos, en la agricultura. Sin embargo, estos procesos generan gases como el amoníaco, ¿sí? Y, por supuesto, como el metano, que como ustedes saben, son gases de efecto invernadero. Entonces, por supuesto, esto tiene unos serios problemas de polución en el aire, en la tierra, ¿sí? Así puede acidificar la tierra, incluso. Y, por supuesto, en el agua. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahorita? Vamos a ver qué es lo que sigue. O sea, ¿qué podemos hacer con estas biomasas? ¿Bien? Entonces, por supuesto, necesitamos alguna forma de manejar estos residuos de manera alternativa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se busca? Bueno, digamos, tenemos dos rutas por las cuales podríamos trabajar estas biomasas. La primera, por supuesto, es la no biológica o la termoquímica, que es, digamos, en las que nos vamos a centrar hoy, ¿sí? Y la otra es la biológica o la bioquímica, ¿sí? Entonces, en la bioquímica, pues, en términos generales, esto es fermentación, ¿sí? Hay fermentación anaeróbica o digestión anaeróbica y fermentación aeróbica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros podemos generar, a partir de ciertas biomasas, más fácilmente, digamos, algún tipo de energía a partir de métodos biológicos. Por ejemplo, en el estiércol de, no sé, en la porcinasa, ¿sí? En el estiércol de los cerdos, ¿sí? Se puede generar, pues, digamos, etanol, ¿sí? Etanol y, por supuesto, después puede hacer combustión y generar energía eléctrica o sencillamente utilizarlo como un combustible por medio de la digestión anaeróbica. Y eso se hace. Y, de hecho, hoy por hoy, digamos, en la Universidad de los Andes, trabajan, por ejemplo, por Colombia, haciendo, bueno, están diseñando biodigestores, mirando la parte de purificación de ese gas, ¿sí? Entonces, por esta ruta también es muy interesante ver lo que se está haciendo y, aparte, también, digamos, estudiar un poco al respecto es muy, muy interesante. Y por el lado termoquímico también, ¿sí? Entonces, tenemos dos opciones, ¿sí? Por el lado termoquímico. Primero, esto, tenemos la combustión. Puede ser directa, completamente, como lo vimos en la diapositiva pasada, o puede ser por estos métodos de co-firing y de re-burning, ¿sí? Entonces, la Universidad también trabaja muy, 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 bueno, trabaja constantemente en estos, en estos, en estos, por estas rutas, ¿sí? Entonces, no sé si tal vez alguno de ustedes haya estudiado, bueno, tal vez haya hecho proyecto de grado con estos temas, ¿sí? Que son, por supuesto, muy interesantes y son muy importantes debido a que la combustión, bueno, la combustión o la combustión biomasa de mezclas biomasa-carbón, ¿sí? Pues, digamos, es lo que comprende estas dos ramificaciones. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Digamos, en la combustión de carbón ustedes generan cualquier cantidad de polución, cualquier cantidad de gases tóxicos que generan problemas en el medio ambiente brutales, lluvia ácida, ¿sí? Lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, debido a eso, lo que hacen es, bueno, lo que se busca es reducir esos gases nocivos. Entonces, las políticas ambientales han, pues, por supuesto, son buenísimas, pero han puesto un gran reto sobre las térmicas, las termoeléctricas a base de carbón o a base de un combustible fósil como puede ser el gas natural. Y es que tienen que reducir abismalmente los gases producidos, ¿sí? Por ejemplo, los NOx, el CO2, si no estoy mal, también controlan el CO2, ¿sí? Entonces, por supuesto, estas técnicas lo que buscan es reducir esa cantidad de gases nocivos, ¿sí? A partir de la combustión, pues, de esas mezclas, ¿sí? Y, por supuesto, tenemos la otra ruta que es la, pues, digamos, yo le llamaría más como la descomposición termoquímica o puede ser gasificación, aquí, pues, el profesor Gerardo la clasificó como gasificación térmica, ¿listo? Entonces, vamos a ver un poco acerca de esta ruta, ¿sí? La conversión no biológica, ¿listo? Bien, ¿por qué la biomasa puede funcionar en un proceso de gasificación? Entonces, vemos que si quemamos, lo que yo les comentaba, si quemamos biomasa o si utilizamos la biomasa directamente en la combustión, vemos un problema grave y es los altos contenidos de humedad de la biomasa, ¿sí? De ahí que, por ejemplo, aquí muestran más o menos el 50% del contenido de una biomasa es humedad, ¿sí? Entonces, eso es un problema gravísimo porque lo que ocurre es que el poder calorífico de esa biomasa va a ser bajo, ¿sí? Por ejemplo, 8000 kilogulios kilogramos, cuando sabemos que, por ejemplo, el de el carbón es 35.000 y el de, por ejemplo, la gasolina es 50.000 o por ahí va la cosa, ¿sí? Entonces, por supuesto que esto es un problema que debemos abordar, ¿sí? Entonces, por supuesto, esto hace que estas biomasas sean apropiadas para la gasificación, digamos, más que para la combustión directa, ¿sí? Entonces, por supuesto, estamos abordando, o bueno, estamos mirando la manera de darle un mejor uso a residuos, ¿sí? Entonces, por supuesto, las, bueno, las, como, pues, 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 por supuesto, las, las, las grandes productoras, digamos, por ejemplo, de caña de azúcar, las grandes productoras en general de alimentos, sí tienen una cantidad de residuos, digamos, incontrolables, ¿sí? Entonces, tienen maneras de, de abordar este, este problema y muchas de ellas es quemarlo al aire libre o dejarlo ahí que se pudra, ¿sí? Y, por supuesto, eso conlleva a graves problemas, como lo había comentado antes, graves problemas ambientales. Por supuesto, también, lo que yo les digo, se, o sea, la idea es reducir la cantidad de CO2 generado a partir de combustibles fósiles que están añadiendo carbono a nuestro ambiente, bueno, a nuestra atmósfera actualmente, ¿listo? Por supuesto, lo que yo les digo, la biomasa no tiene, bueno, no tiene, estos metales pesados como el mercurio, que sí lo tiene, por ejemplo, un carbón, ¿sí? Entonces, esto se va a liberar al ambiente si quemacemos cualquier otro combustible fósil. Y, por supuesto, por supuesto, la idea es, pues, digamos, a nosotros nos interesa mucho generar energía eléctrica, ¿sí? Poder suplir la gran demanda energética a nivel mundial, en general, eso ha sido un reto para la ingeniería, ¿bien? Entonces, por supuesto que esto ayudaría, de alguna manera, a nivelar esto, ¿sí? A poder, digamos, a tener, de alguna manera, alguna fuente de energía, esto, por supuesto, alternativa y renovable, ¿bien? Entonces, ¿cómo son estas rutas, digamos, de conversión, ¿sí? De biomasa a algún otro combustible? Digamos, hay varias rutas, ¿sí? Por el lado termoquímico, ¿listo? Entonces, tenemos lo que yo les decía, la descomposición termoquímica, digamos, es más adecuada porque, porque aquí tenemos varios métodos de los cuales vamos a hablar, además de la gasificación, ¿sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí tenemos biomasa, ¿sí? La biomasa se compone principalmente de carbono, hidrógeno, oxígeno y aquí hace falta el nitrógeno, ¿sí? Entonces, esto uno hace unos análisis próximos y últimos para determinar, digamos, esta composición y, por supuesto, a partir de ella podemos obtener cantidad de productos que, por supuesto, tengan esta misma composición, por ejemplo, los combustibles fósiles, la gasolina, por ejemplo, la gasolina tiene esta misma, bueno, tiene, por supuesto, compuestos de carbono e hidrógeno, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para pasar de biomasa a gasolina o a cualquier combustible fósil? O bueno, no cualquier combustible fósil, sino cualquier combustible líquido, ¿sí? Qué pena, vaya la corrección. Entonces, por ejemplo, por medio de la pirólisis, ¿de qué se trata la pirólisis? Nosotros tenemos una cantidad de biomasa, ¿sí? Bueno, le añadimos energía en un ambiente, en una atmósfera libre de oxígeno, ¿sí? Libre de cualquier oxidante, ¿listo? Entonces, por supuesto, se va a descomponer esta composición, de alguna manera, se va a descomponer la biomasa y eso se va a derivar, por supuesto, en volátiles, en su fase gaseosa, por supuesto, combustibles líquidos y lo que uno conoce como char, como char, ¿sí? Que es básicamente carbono en su estado puro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros queremos, a partir de esto, obtener líquidos, bueno, combustibles líquidos y de la pirólisis, comúnmente uno conoce eso como aceite pirolítico. El aceite pirolítico, después de obtener, digamos, este aceite, se puede dar por medio del hidrocracking, que es lo que hacen las refinerías hoy en día, digamos, partir estas ramificaciones, bueno, el contenido del biocombustible y generar cualquier tipo de combustible líquido, ¿sí? Puede ser, lo que yo les digo, diésel, gasolina, no sé, lo que quieran obtener de aquí, ¿sí? Entonces, vemos que la pirólisis por este lado, pues es muy interesante porque además, no les he comentado esto, pero pues la biomasa tiene un pequeño inconveniente y es el transporte, ¿sí? O sea, la biomasa como residuo es maravillosa porque es gratis, ¿sí? Es un residuo, eso es gratis, pero el problema es transportarla, ¿sí? Llevarla de un punto A de mi siembra, de mi sitio de siembra a mi punto B que sería la refinería. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La pirólisis es un método, pues digamos, muy sencillo, además porque esta energía puede muchas veces ser suministrada incluso por la quema de la misma biomasa, digamos, para calentar también la misma biomasa y por supuesto el transporte de ese líquido ya se hace mucho más fácil porque el volumen es mucho menor, sí, es mucho más denso, ¿bien? Ahora, por esta otra ruta que es la oxidación parcial o bueno, esto hace parte de la gasificación, ¿sí? De la gasificación ya propiamente llamada gasificación, es prácticamente una combustión pero con muy poquito oxígeno, ¿sí? Tenemos muy poquito oxígeno para que la combustión no sea completa, ¿sí? Entonces, si la combustión no es completa, tenemos por supuesto, como resultado tenemos gas, un gas, pues digamos, rico en monóxido de carbono pero también tiene esto, bueno, aquí principalmente tiene monóxido de carbono pero también tiene trazas de, ¿de qué? De metano, ¿sí? Y por supuesto de hidrógeno. Ustedes saben que estos combustibles son, digamos, buenísimos, ¿sí? Bien, también tenemos la otra opción que es oxidación parcial y esta partial reforming, ¿sí? Entonces, por supuesto, ¿esto en qué consiste? En una mezcla, que ya no metemos ahí solo oxígeno o un oxidante sino que metemos aire mezclado con vapor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las moléculas de carbono, ¿sí? Reaccionan con el vapor y generan más hidrógeno, ¿sí? Generan más hidrógeno. Entonces, en este caso, por supuesto, generamos CO monóxido de carbono y por supuesto generamos también hidrógeno que, como les digo, es un combustible maravilloso, ¿sí? Luego, tenemos únicamente esta ruta de reforming que es añadirle energía y vapor sin oxígeno, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa lo mismo, pero esta vez vamos a tener grandes contenidos, aumentan más, digamos, el contenido de hidrógeno, de CH4 y por supuesto se genera ahora CO2, ¿bien? Por supuesto, este CO2 lo que les digo es neutro, ¿sí? Tiene como sus características importantes, ¿bien? Ok, entonces, por supuesto, esto, además de producir estos combustibles y estos, pues digamos, productos de valor, produce algo que se llama TAR, ¿sí? TAR, bueno, en inglés es TAR, normalmente se conoce, se me va a ir la palabra de esto, se conocen creo que alquitranes y eso se utiliza mucho, o sea, bueno, se utiliza lo que utilizan para pavimentar las vías, ¿sí? Entonces, aquí lo importante es ver, digamos, que a partir de algo que nosotros consideramos antes como desecho, ahora estamos obteniendo por supuesto productos de mucho valor en la industria, ¿bien? Entonces, ¿cómo funciona la gasificación? ¿sí? Aquí, pues en términos generales funciona de la siguiente manera, por ejemplo, aquí vemos un reactor esto de lecho fijo, ¿sí? Que lo que pasa es que, bueno, nosotros tenemos aquí un suministro de biomasa, ¿sí? La biomasa va cayendo, por decirlo así, en este reactor, aquí hay una base, por decirlo así, una malla que impide que, pues por supuesto, la biomasa caiga al fondo y se mete, o no, se inyecta aquí aire con vapor, lo que yo les digo, aquí estamos por esta ruta, parcial oxid, bueno, oxidación parcial y reforming, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tiene varias secciones, esta primera es la de oxidación, aquí la biomasa, como les digo, tiene, por decirlo así, hace combustión, ¿sí? Entonces, aquí, por decirlo así, se consume todo el oxígeno que traía este aire, ¿listo? y se genera calor para lo que viene, ¿listo? Entonces, tenemos ahora una parte de reducción, de pirólisis, ¿sí? Y por supuesto, el secado, por supuesto, la biomasa entra aquí, pues como la, como la eche, ¿sí? Como venga, entonces, esto viene aquí, por supuesto, con una cantidad de humedad, ¿bien? Entonces, primero se seca, hace pirólisis, porque aquí estamos en un ambiente demasiado pobre en oxígeno, ¿sí? Digamos, todo el oxígeno ha sido consumido en esta zona y por supuesto, esto, digamos, va a producir gas, va a producir un sin gas, se conoce como sin gas, de esta composición, como les digo, principalmente CO2, CH4, que es un combustible, H2, que es combustible y por supuesto, esto después se puede quemar, ¿sí? No sé, en una caldera y generar energía, ¿sí? Daniel, una pregunta. Dime. De esas cuatro rutas que estamos analizando para, o pues que estabas mencionando para procesar o no sé cómo decirlo la vía o masa, ¿cuál es la más, digamos, cuál es el orden de costos, cuál es la más costosa y la menos costosa y cuáles son la más eficiente y la menos eficiente? Bien, interesante pregunta. Digamos, digamos en una, para producir la misma cantidad de energía se necesita mucho más, pero es menos costosa, bueno, digamos, muy buena pregunta. Es decir, mira, aquí yo diría que la más económica, o sea, digamos, la que sea más fácil de implementación es la de la combustión, la parte de co-firing y re-burning, ¿sí? Que esto, digamos, se puede aplicar en cualquier planta térmica, ¿listo? Obviamente, haciéndole algunos pequeños cambios a la cámara de combustión, pero, digamos, esto es muy económico, digamos, para una planta térmica, ¿listo? Ahora, por ejemplo, si nos vamos por este lado, ¿sí? La pirólisis requiere energía, ¿sí? La energía, pues, no siempre es dada por la misma biomasa, ¿sí? Entonces, aquí nos requeriría un consumo de energía, ¿listo? Por supuesto, aquí, para volver esto un combustible fósil, necesitamos, pues, digamos, alguna manera de refinarlo, hacer el hidrocracking, y ahorita les voy a mostrar un ejemplo muy chévere de la pirólisis. Por el caso, por el lado de la gasificación, digamos, como ves aquí, después de que esto se prende, eso se mantiene prendido, ¿sí? Entonces, podemos generar este gas, digamos, de un alto, digamos, de un mejor poder calorífico que el combustible, que la biomasa, y podríamos generar directamente esto, energía. Entonces, yo diría que este, pues, digamos, si yo lo quisiera implementar en una planta térmica, por supuesto, este me generaría un poquito más de costos, ¿sí? La pirólisis, pues, por supuesto, esto es caso aparte porque yo voy a generar a partir de este aceite pirolítico otros combustibles, ¿sí? Entonces, digamos que esto, por supuesto, debería ser costoso, ¿sí? Pero ya vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo muy chévere, muy, muy chévere, de una persona que, bueno, de un señor, Don Felipe, que aquí en Colombia, digamos, está produciendo diésel a partir de los plásticos, a partir de residuos plásticos, ¿cómo lo hace por medio de pirólisis y de hidrocracking? Y ya les muestro bien cómo va a ser esa cosa. Entonces, como te digo, todos tienen sus pros y sus contras. Bien, entonces, por supuesto, aquí, bueno, aquí, aquí está, digamos, un poco más detallada las reacciones que hay en cada, en cada fase. ¿Listo? Entonces, Javier, ahorita, ahorita hemos, digamos, unos ejemplos, unos ejemplos chéveres de esto. ¿Listo? Listo de una. Bien, entonces, en la fase de oxidación, como les digo, pues, hay reacciones exotérmicas, ¿sí? Por supuesto que, lo que les digo, el carbono aquí reacciona con el vapor de agua, porque aquí el agua no llega en estado líquido, sino en allá como vapor, ¿bien? Y genera, por supuesto, hidrógeno, que el hidrógeno, pues, como les digo, es un combustible bastante poderoso, ¿bien? Aquí están las reacciones exotérmicas, recuerden, aquí llega a una temperatura bastante alta, en la parte de reducción, por supuesto, comienzan ahora, esto, digamos, pues, la parte de reducción, más que todo, es la reducción para obtención de combustibles, deseen cuenta, aquí tenemos, a partir de carbono, y de hidrógeno obtenemos CH4, ¿sí? Aquí obtenemos, bueno, tenemos monóxido de carbono y, por supuesto, aquí generamos más hidrógeno a partir de la reducción del agua, ¿bien? O bueno, del vapor de agua, ¿listo? Entonces, en la parte de pirólisis, bueno, aquí, por supuesto, deseen cuenta que va reduciendo un poquito la temperatura y aquí en la parte de pirólisis que normalmente, por ejemplo, para el caso del bagazo de caña, digamos, la temperatura ronda los cuatro, entre 300, creo que son 300, 300 grados Celsius, ¿sí? Es decir, más o menos 400, hay unos que tienen más bajita temperatura y demás, y, por supuesto, esto lo que hace es liberar los volátiles, ¿sí? Generar, pues, digamos, lo que yo le digo es aquí, tranes y, por supuesto, esto, el carbono también hay, pues, digamos, queda aquí carbono, así que queda el char como tal, ¿bien? Entonces, por supuesto, aquí se genera todavía más hidrógeno. Vemos entonces que esta composición va tomando forma de hidrógeno, CH4, y, por supuesto, los productos de la combustión, ¿bien? Entonces, aquí, por supuesto, ya es nada más que se está de alguna manera secando la biomasa y, pues, así sería todo el proceso de gasificación, ¿listo? Entonces, por supuesto, antes de ir y meter eso en un gasificador o en una máquina que, digamos, estudiar más a fondo este proceso, por supuesto, antes se ven en caracterizar estos combustibles, ¿por qué razón? Porque uno no puede ir deliberadamente a hacer uno de estos procesos, uno necesita saber la cinemática de la reacción, la cinética de la reacción, ¿listo? Entonces, primero lo que se hace es hacer un análisis próximo y último, ¿bien? Esto para saber la composición de la biomasa, ¿bien? Y, por supuesto, su poder calorífico. Les recuerdo que hay biomasas que son más aptas, por ejemplo, para la ruta bioquímica, como lo son aquellas biomasas altísimas en humedad, ¿sí? Altísimas en humedad, como por ejemplo el estiércol de la ganadería, ¿sí? Los residuos de la ganadería, ¿bien? Y, pues, digamos, ¿qué les iba a decir? Y, pues, por supuesto, también necesitamos hacer un análisis TGA o un análisis termogravimétrico, ¿sí? Para conocer, por supuesto, cómo va a ir la cinética de esas reacciones, es decir, cómo se va a comportar esa biomasa dentro de nuestras máquinas, ¿listo? Entonces, esto para saber también, digamos, entre otras cosas, digamos, estas temperaturas a las cuales nosotros debemos poner, digamos, esa biomasa para que alcance la pilólisis, ¿sí? Y no hacerlo tan deliberadamente, ¿listo? No hacerlo deliberadamente, sino que el proceso tenga, digamos, su sustentación, ¿listo? Bien, entonces, digamos, aquí este es un proceso más completo de lo que es la gasificación, ¿sí? Tenemos nuestro gasificador como tal, desde en cuenta que este también es de lecho fijo, hay otros de lecho fluidizado y demás, pero pues digamos, este es, este es por ejemplo un diagrama del que hay en la universidad, ¿bien? Entonces, tenemos un, bueno, este no es exactamente el de la universidad, sin embargo, es muy parecido, ¿listo? Entonces, tenemos nuestro, nuestro gasificador, como les digo, este desde en cuenta que la base es un conito, por decirlo así, parece un cono, ¿bien? Eso por supuesto tiene sus razones y no, como les digo, eso no es deliberadamente que esto se hace así con estas geometrías, por supuesto, tiene su fuente de biomasa, bueno, su suministro de biomasa, está dentro del gasificador y aquí hace las reacciones que anteriormente les mencioné, entonces aquí vamos a obtener una cantidad de gas, ¿sí? De gas que por supuesto por medio de esta bomba de vacío va a tomar esta ruta, ¿listo? Digamos, esta es una ruta alternativa, por esta va a tomar esta ruta, ¿listo? Deben haber unos condensadores para condensar, por supuesto, lo que yo les digo, los alquitranes y demás y por supuesto para filtros para quitar el material particulado y por supuesto otros gases que nosotros no desearíamos en nuestro sin gas, ¿sí? De hecho, entre los productos de estos, obviamente, estos entrazas se produce H2S, ¿sí? El ácido sulfírico que es el H2S, digamos, es otra materia interesante, otro producto interesante de la gasificación y por supuesto también de otros procesos que, por ejemplo, de la ruta bioquímica por la ruta bioquímica también se produce ácido sulfírico y a partir de esto generan ácido sulfúrico, ¿sí? Y por supuesto el ácido sulfúrico tiene una utilidad, sí tiene un mercado, entonces estamos también produciendo, podemos producir otros, 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 ¿qué otros? Bien, digamos, otros productos de valor, ¿listo? Entonces, por supuesto, hay que filtrar este gas, sacar los gases que nosotros no deseamos y después de eso, ahí es donde se hace el análisis, digamos, de composición de nuestro gas, ¿listo? Entonces, nosotros nos interesa, por supuesto, tener altos contenidos de hidrógeno y de metano, ¿sí? Que son nuestros combustibles finalmente, ¿listo? Entonces, eso por supuesto es un gran reto para subir o escalar mucho más el poder calorífico de nuestra biomasa, por eso es tan importante y es un reto actualmente en la ingeniería, ¿bien? Entonces, por supuesto, a nosotros nos interesa también mirar las temperaturas para tener muy bien controlado este proceso y por supuesto, por supuesto, también nos interesa medir lo que les digo, la composición para sí mismo conocer cuál va a ser su poder calorífico, ¿listo? Entonces, bien, aquí hay como una simulación, lo que yo les digo, deben añadir además calor al agua, por supuesto, porque lo necesitamos como vapor, ¿sí? Se mezcla el vapor con aire, ¿sí? Entra nuestro gasificador, aquí por supuesto, esto ya está, digamos, caliente, se encuentra que aquí hay un elemento que caliente esa biomasa, entonces, tienen ahí el proceso completo, entonces, va cayendo la biomasa, va saliendo los gases, ¿sí? Productos de la gasificación, bien, aquí tenemos una opción de ruta, que es que esto vaya a la atmósfera, o pues la otra es por medio de la bomba de vacío, pues que tomen la ruta que les había comentado anteriormente, bien, ahora les voy a mostrar un, digamos, una planta bastante avanzada, por supuesto, no vamos a ver todo el video y voy a apagar el sonido, que funciona a partir de basura, literalmente de basura, con basura obtienen energía, ¿y cómo lo hacen? Por medio de la gasificación, ¿sí? Entonces, vemos que hay un problema grave de disposición de residuos, los rellenos sanitarios no dan abasto, ¿sí? Digamos, eso es básicamente lo que explican durante esos minutos y aquí muestran la planta, ¿sí? La planta de cómo la tienen concebida. Entonces, esta planta genera directamente energía eléctrica, ¿sí? Esto, pues, si no estoy mal, bueno, ahí parece ser chino, pero hasta donde tengo entendido es una, bueno, tiene gran influencia de Australia, ¿sí? Y, pues, por supuesto, tienen su disposición ahí de residuos y entran a nuestra, a nuestra, a nuestro gasificador. ¿Cómo funciona esto? Pues, como les había dicho anteriormente, deseen cuenta que funciona de la misma manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Echan ahí los residuos, ¿sí? Por supuesto, esto tiene una cantidad de calor aquí, ¿sí? Una temperatura demasiado controlada para controlar este proceso y tenemos una producción de gases, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa a continuación? De esos gases, por supuesto, aquí hay gases calientes, ¿sí? Y, por supuesto, la mayoría son combustibles. Entonces, lo que pasa es que ahí inyectan aire, inyectan oxígeno, ¿bien? Entonces, se completa la combustión, entonces, ahí a la salida de este reactor, por supuesto, hay altísimas temperaturas que, por supuesto, serán aprovechadas, serán aprovechadas para evaporar agua, ¿sí? Y, por supuesto, esa agua va a una turbina, aquí está mostrando el generador eléctrico, ¿bien? Entonces, directamente de ahí están sacando energía. Por supuesto, después viene un proceso de purificación bastante complejo y, por supuesto, tiene que ser muy bueno porque ahí lo que, lo que, bueno, lo que dice el video, me imagino que eso será promoción o algo, sería muy interesante ver cómo funcionan esos, esos, esos purificadores. El producto de todo este proceso es únicamente nitrógeno y, por supuesto, no me acuerdo qué otros productos hay, pero dice ahí que básicamente es nitrógeno, que no producen los NOx, ¿sí? No producen NOx y aquí muestran, digamos, todo el, digamos, todo el sistema de control de esas emisiones y cómo hacen, por supuesto, con la temperatura y demás para reducir esas emisiones y tener el proceso demasiado controlado. Por supuesto, esto es una planta térmica súper avanzada, ¿bien? Súper avanzada. Entonces, lo que tú decías, Javier, esto por lo menos sería un ejemplo de que esto sería bastante costoso, sin embargo, date cuenta que la materia prima es gratis, es la basura, es la basura y de hecho soluciona un problema grave que tenemos de disposición de residuos, ¿bien? Ok, entonces, voy a mostrarles otro, mostrar si, ay, pero ahora aquí, listo, les voy a mostrar otro ejemplo chévere, este es más nacional, este es de mi tierrita. Entonces, aquí vemos un ejemplo interesante, este, en este caso, manejamos es la pirólisis, ¿listo? Entonces, aquí sí les voy a dejar que hable Don Felipe, ¿escuchan bien? Esperen, ¿escuchan bien? ¿escuchan bien? ¿Alguien que me responda caro? Sí, sí, se escucha Daniel, se escucha bien. Listo, gracias, gracias. problema. A través del proyecto Plastic Combustibles, hemos creado una alternativa para la transformación de las basuras de plástico en combustibles líquidos, tales como petróleo crudo, gasolina, ACPM y filo. Mediante el proceso de despolimerización catalítica, una tecnología innovadora, limpia y verde, los plásticos se pueden transformar en combustibles líquidos, en lugar de arrojarlos a los rellenos sanitarios. Así, podremos aprovechar y darle valor a los residuos que contaminan nuestro entorno, aprovechándolos en el transporte vehicular y en la producción industrial. Los combustibles derivados de las basuras de plástico son de alta pureza, ayudan al medio ambiente y cuidan tu bolsillo. Bien, ese es un pequeño video introductorio a lo que es, digamos, esta empresa plásticombustibles. Bueno, este video, de hecho, es un poco viejito, es del 2013. Pues, digamos, hoy por hoy, esa empresa, pues, digamos, ha crecido un poco. Digamos, el año pasado, este mismo señor, don Felipe, digamos, hizo pruebas con vehículos de PepsiCo, ¿sí? O sea, los vehículos de PepsiCo, los camiones que reparten, yo qué sé, los productos de PepsiCo, funcionan con mezclas de diésel y este combustible. ¿Listo? Entonces, como vemos, esto es, por supuesto, algo más de aquí, ¿sí? Y ya no es en escala de laboratorio como lo muestra aquí don Felipe, que esto, por supuesto, es pirólisis y después hacen el hidrocracking que yo les digo aquí, aquí lo muestran de otra manera. por supuesto, eso primero pasa por un proceso de pirólisis, ¿bien? Tienen un aceite pirolítico y después obtienen un combustible, como él dice, puede ser gasolina o diésel, ¿sí? Y bien, pues por supuesto, hoy por hoy el hombre surte cierta cantidad de diésel a PepsiCo. Entonces, esto no solamente es cuestión de plásticos, también puede hacerse con biomasas, ¿sí? con cualquier tipo de residuos de cualquier tipo de producto agrícola, ¿sí? Cualquier tipo de residuos de la agricultura, ¿bien? Entonces, ¿qué hay en la universidad? En la universidad tenemos nuestro gasificador, ¿sí? Por supuesto, como más o menos bajo el mismo proceso que les mostré anteriormente, desen cuenta, aquí se pone la biomasa, aquí hay un tornillo sin fin, eso suministra biomasa, de aquí de alguna manera podemos conocer aquí hay cómo condensar, digamos, lo que yo les digo, los alquitranes y demás, aquí está para poner vapor al sistema, bueno, en todo caso, aquí tenemos la manera de hacer este procedimiento en la universidad, ¿bien? y por supuesto, aquí está, digamos, esto es una mufla, esto básicamente es una hornilla, la cual le podemos controlar muy bien la temperatura a una atmósfera controlada, ¿sí? Entonces, en otras palabras, esto puede funcionarnos para estudiar la pirólisis en cualquier biomasa, ¿listo? Entonces, aquí vamos a obtener nuestro aceite pirolítico y aquí por supuesto se le debe hacer el estudio hacia aceite, ¿listo? Entonces, por supuesto, aquí nos interesaría tener un bio, ¿qué? un aceite pirolítico, por supuesto, digamos, muy parecido a lo que sería el petróleo, ¿listo? Entonces, digamos, la otra ruta que nosotros tenemos es por supuesto la combustión y en la universidad hay una cámara de combustión, digamos, con todos los equipos necesarios para estudiar, por supuesto, a profundidad las, las, las que, las reacciones, por supuesto, lo que nos interesa más es los, los gases de combustión, que se controle de alguna manera la combustión, des en cuenta que esto está equipado tanto para el proceso de ecofiring como para el proceso de rewarning, ¿sí? Tenemos nuestros alimentadores de carbón, nuestros alimentadores de biomasa, ¿sí? Por supuesto, esto tiene un sistema de inyección y esto neumático, ¿sí? Hay otros métodos, hay unos mejores que otros, es importante también tener claro, digamos, cómo estamos haciendo estas metodologías y por supuesto cómo las podemos mejorar que también sería un reto importante y por supuesto que aquí en este, o en esta cámara de combustión también esto, digamos, se han evaluado muchas biomasas, ¿sí? Lo que yo les digo, por ejemplo, en mi caso estoy evaluando la biomasa de la cáscara de coco, ¿sí? Se han evaluado lo que yo les digo, cáscara de arroz, cascarilla de café, digamos, varias biomasas, unas han tenido mejor resultado que otras, la cascarilla de café tuvo un resultado maravilloso, ¿sí? Lo pueden mirar entre las publicaciones, digamos, las tesis, ¿sí? Los documentos de tesis de disertación de la universidad y por supuesto la idea es que tanto se propongan nuevas biomasas como se propongan nuevos métodos como que de tal manera que se desarrolle nueva información al respecto, ¿sí? Que se desarrollen nuevas ideas y por supuesto tanto en esta cuestión de la combustión, por supuesto con otros combustibles fósiles puede ser como por estas rutas, ¿sí? De gasificación y de pirólisis. Entonces, digamos, no queda más que pues agradecerles por estar aquí y nada, pues decirles si tienen alguna duda, si quieren saber más por supuesto pueden comunicarse con el profesor Gerardo o se comunican conmigo, pues les recomendaría más profesor Gerardo o no sé Carola con quien nos comunicamos. Bueno, en este caso pues la presentación es a cargo del profesor Gerardo Gordillo, entonces si tienen dudas sobre tu tema lo lógico es que sea con el profesor Gerardo Gordillo. Dania, se nos quedó una pregunta acá en el chat pendiente, nos preguntaban para producir una tonelada de azúcar ¿cuánta extensión de terreno se requiere? Upa, pero eso sí, yo creo que esa pregunta incluso la sabe el profesor Gordillo. Él sabe mucho de caña de azúcar pero yo la verdad el proceso de la caña de azúcar, bueno, bueno, bien, entonces Santiago, por favor, entonces si quieres escríbele al profesor Gordillo para que te dé más información al respecto. Vale, gracias. Muchachos, quedamos pendientes si tienen alguna otra inquietud que le quieran preguntar a Daniel. Daniel, yo tengo otra pregunta y es Javier. O sea, siempre, y es algo que siempre he pensado sobre las energías alternativas y sobre las energías pues del sol, del viento y demás, un poco de esta biomasa que no conocía mucho pero yo digo si son tan buenas y pues y funcionan como algo alternativo y además no contaminan que digamos el tema de la contaminación hoy en día y de la parte ambiental es fundamental ¿por qué no lo hace todo el mundo? ¿se me entiende? ¿por qué porque no es algo que esté ya obligatorio o porque no es algo que se esté haciendo en todo el mundo y se sigue utilizando pues todos los combustibles de Sí, a ver, de petróleo. Es una pregunta muy chévere. Sí, es una pregunta muy chévere y muy interesante porque ¿qué es lo que sucede? Lo que yo te comento, los combustibles fósiles tienen un gran poder energético, ¿sí? La densidad energética que tiene un combustible fósil es altísima en comparación por ejemplo a la biomasa. Digamos, tú puedes generar energía digamos, a partir de un combustible fósil en, por ejemplo, no sé si conoces Termobarranquilla, como tienen la extensión por ahí de dos manzanas, ¿sí? y puede producir energía para el 10% de Colombia. Entonces, digamos, son fuentes de energía que son muy compactas y por supuesto en teoría económicas, ¿sí? Digamos, es más fácil producir o bueno, más económico producir energía a partir de carbón que poner un montón de parque eólico offshore o no sé, pero pues eso es costoso, ¿sí? Eso tiene un costo para el país y por supuesto eso es muy difícil, ¿sí? Es bastante complicado por temas económicos, ¿bien? Ahora, en cuanto al tema, por ejemplo, de biomasas, ¿sí? Lo que yo te digo es que, bueno, por ejemplo, en el caso de Colombia es interesante porque Colombia tiene una gran variedad, digamos, un potencial altísimo en cuanto a biomasas, sin embargo, aquí también tenemos el beneficio de que tenemos un gran potencial en las hidroeléctricas, por el lado de las hidroeléctricas, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa en otros? En Colombia la mayoría de energía que se produce aquí es a partir de energía hidráulica, ¿listo? Entonces, por supuesto, las partes térmicas, de hecho, la energía térmica aquí en Colombia es más bien baja, ¿sí? Está Termobarranquilla, Termopaipa, Termosipa y creo que no conozco más, ¿sí? Entonces, digamos que la parte térmica es importante en países, digamos, que realmente la necesitan, por ejemplo, China, China tiene una demanda energética altísima y de hecho, si no estoy mal en esta imagen que ustedes ven aquí, estas, eso es en China, sí, esto es en China, entonces, son países que no tienen, digamos, de dónde más echar mano y necesitan rápido energía y que sea económica, entonces, por esa razón, también utilizan las energías térmicas y de hecho, por esa razón, esta parte, esta investigación de combustión, de cofiring, en China es tan valiosa y por esa razón, todas las producciones de esta, bueno, producciones científicas en esto, casi todas, se hacen en China y anteriormente se hacían en Estados Unidos pero ahora más que todo en China y en India, ¿bien? Entonces, por supuesto, las, bueno, la respuesta más corta de esto es que la energía depende, bueno, las fuentes de energía dependen mucho de la necesidad del país en el que estemos hablando, ¿sí? O bueno, de la locación en la que estemos hablando. Hay sitios, por supuesto, como, no sé, un desierto que no llueve, no hay biomasa por ningún lado, por supuesto, es mucho más recomendable tener energía solar, ¿sí? Es mucho más recomendable o si hace una cantidad de viento como lo es aquí la Guajira, por supuesto, allá sería mucho mejor tener energía eólica, además tenemos unas extensiones grandísimas de terreno con esas condiciones, ¿sí? Entonces, digamos, Colombia no lo hace, no lo ha hecho y si lo ha hecho, lo ha hecho a escala muy pequeña, digamos, la exploración en este otro tipo de energías, ¿sí? Por cuestiones, yo creo, digamos, si me preguntas a mí, mi opinión, yo creo que netamente económicas, ¿sí? Y pues, por supuesto, en Estados Unidos tú puedes ver más esa variedad, por ejemplo, en el Death Valley tú ves mucha energía solar, ¿sí? En la costa de California tú ves un montón de energía eólica, ¿bien? Entonces, por supuesto, que hay países que tienen mejor brazo económico para impulsar estas energías y otros que, digamos, por ejemplo, Colombia ahorita con la energía hidráulica no lo necesita, ¿sí? Entonces, pues, no sé si quedó bien, si quedaste conforme con la respuesta o... Sí, 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 está perfecto, está perfecto, pero me surge otra respuesta, otra pregunta frente a eso y es, digamos que a manera personal, ¿tú crees que ese costo digamos que es más económico con los combustibles fósiles va a ser, ¿cómo decirlo? ¿tú crees que el costo ambiental va a ser mayor en algún momento que el costo realmente de producir los combustibles a través de combustibles fósiles? Claramente, mira, estamos en una época ahorita, estamos en una época de transición de energías, ¿sí? Estamos pasando, por supuesto, de la energía a partir de combustibles fósiles y estamos, por supuesto, mudándonos a la energía renovable. Por supuesto que esa transición va a durar considerablemente varios años y ¿cuánto tiempo va a durar? Lo que duremos en gastar toda la cantidad de combustibles fósiles. Esa es mi opinión, ¿sí? O sea, no hay manera de que si hay la fuente de energía, o sea, si tienen carbón, si hay carbón en el mundo lo dejen de explotar, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso lleva dinero y por supuesto es una fuente económica poderosísima para cualquier país, ¿sí? Entonces, pues, mi opinión es que lo que te digo, o sea, esa transición va a durar unos años, el costo ambiental es altísimo, ¿sí? Por supuesto, lo mejor sería buscar la manera de mitigarlo, o sea, lo más pronto posible, mitigar ese costo ambiental lo más pronto posible. Luego, cuando haya, digamos, cuando ya gastemos todo, porque eso es una fuente de energía finita, cuando ya gastemos todo lo que haya en combustibles fósiles, ahí los precios claramente se van a aumentar muchísimo y va a ser mucho más económico hacer energía a partir de cualquier otra cosa, ¿sí? De cualquier otra cosa. Entonces, llegar al punto, llegar al punto de quiebre que va a pasar eso, ¿sí? En el que eso sea más costoso, mucho más costoso que cualquier otra energía renovada. Listo, listo. Muchas gracias. Con gusto. Daniel, yo tengo una pregunta. Dime. Alguien, no sé si hay en la universidad algún grupo enfocado a otro tipo de energías renovables o todos están trabajando como con biomasa en este momento. Digamos, yo trabajo con biomasa, ¿sí? El profesor Carito tal vez sabe más de eso, pero yo sé que el profesor Pinilla trabaja con eólicos, con energía ólica. Desafortunadamente los profesores no nos pudieron acompañar hoy, pero pues los invito a que revisen el perfil que ellos tienen en la página de mecánica. Está el profesor Álvaro Pinilla, está Andrés González, está Fabio Rojas, también tiene cierto sector en energías e incluso tenemos dos profesores jubilados que son el profesor Rafael Beltrán y Jaime Lobo Guerrero. A pesar de que están jubilados, ellos están, tienen el privilegio todavía de asesorar proyectos de grado. Entonces acá en este caso sería más consultar un poquito las tesis que ellos han hecho en biblioteca, incluso las que se están desarrollando ahorita, por ahí les mandé yo el archivito del PDF para que vayan mirando en qué temas se centraron ellos y los puedan contactar por correo electrónico para que tengan más información. Listo, vale, muchas gracias. A ti. ¿Alguna otra pregunta más niños? Creo que quedó bastante claro. Entonces cualquier cosita muchachos ya saben, a ubicar a los profesores, a empaparse un poquito más del tema, si es el tema de su interés. Próxima semana, semana de receso, traten de descansar, esa es la idea de esa semana. No vamos a tener charlas para pregrado, entonces nos volvemos a ver hasta el viernes 16, que es la presentación del grupo de integridad estructural. Claro, yo tengo una pregunta. Ah, cuéntame, Javier, perdóname, una pregunta para ti, es que yo la semana pasada intenté conectarme a la de análisis computacional, creo que era, no me acuerdo bien el nombre. Mecánica computacional. Es, mecánica computacional, me conecté como a las 3 y 40 y ya no estaban, creo, porque no me... cortita, pero puedes verla. ¿Estas quedan grabadas? Sí, esta incluso todavía se está grabando, entonces en la página mecánica, en la parte donde dice consejería planeación, hay una opcióncita que dice proyectos de grado y al final está la barra de charlas grabadas, ahí la puedes buscar, esa nos demoró apenas como 30 minutitos, pero ahí está disponible. ¿En consejería planeación y luego qué? Si no es mal, creo que dice proyectos de grado y tesis. Proyectos de grado y tesis. Listo. Entonces en la última parte en la barra quise echar las grabadas, ahí la buscas. Perfecto, claro, gracias. Listo, con gusto. Bueno, muchachos, entonces a descansar esta semanita, recarguen baterías, la idea es que descansen mucho y nos vemos en 15 días. Daniel, muchísimas gracias a ti por tu compañía el día de hoy. gracias a ti por la invitación y gracias a todos ustedes por asistir. Realmente cualquier duda que tengan con el profe Gordillo y si no, conmigo. Listo. Muchas gracias a todos. Bien, hasta luego. Gracias, Daniel. Gracias, chau. Gracias, Chau. Bye. Chao, carito, que estés bien. Adiós, Dani, muchas gracias.